¡Y es México! ¡Sí señor! ¡México es el campeón! ¡La medalla de oro! ¡El reconocimiento máximo! ¡Nada de ya me listo! ¡Nada de me sobró, me faltó un segundo! ¡Nada de no metí la pierna! ¡Fui el mejor! ¡Y aquí me están honrando! ¡Y también me están honrando fuego limpio! ¡Y aquí está Corona! ¡Gracias Chuy! ¡La historia no se va a olvidar! ¡Gracias a todos! ¡Gracias Israel! ¡Sanzido! ¡Mier! ¡Uno por uno! ¡Qué campeonato! ¡Qué orgullo! ¡Qué bien se siente ser mexicano! ¡Gracias a ustedes! ¡Es un ejemplo a través del fútbol! ¡Carno Sanzido! ¡Si quieres ya respírate! ¡Aunque se enoje la afición de Tigres a la que saludamos! ¡Has hecho una carrera brillantísima! ¡Todos! ¡Todos! ¡Y cada uno de ustedes merecen nuestro reconocimiento! ¿Qué les parece el futuro de Mier, mi querido perro? Ya varios seguramente, ya se mencionaba lo de aquí, lo que lo buscan en la GBA italiana Ya varios seguramente localizados por este torneo estupendo ¡Es el ejemplo! ¡Ahí están en los jugadores! Hablamos de Mier, este muchacho de Monterrey, me decían periodistas españoles, ingleses, italianos que han buscado por varios equipos Ha tenido un jugo olímpico sensacionales HH, este leador de lucha, que se pone en la camiseta, que fue en diferentes posiciones que demostró que es plurifuncional Este muchacho surtido de Pachuca, que lo hizo extraordinario Miguel Ponce, otro hombre que se sacrifica, juega por izquierda, ya iba a aparecer ¿Y Javier Cortés? Javier Cortés y ahora viene Marco Fabián Y Darwin estaba antes del HH Marco Fabián ha estado sensacional, que sabor tan importante, este de Peronio Sagrado La verdad es que, estamos muy orgullosos y ahí está, ahí está el jefe Ahí está el jefe Pues se emociona, a mí se emociona mucho Ahí está Oribe Ahí está Peralta, ¡Qué torneo, Oribe! ¡Qué torneo! ¡Bien! Agradece arriba, sí, te echaron la mano, pero no, no fue por ahí Es tu capacidad, es tu entrega, tu lucha, tu trayectoria, tu disciplina Giovanni, estuviste, estuviste ausente, pero... ¡Ven, mira cómo, cómo ve la medalla, el cepillo, el chapaco! ¡Yoban, sí, sí! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Cómo no! ¡Ahí está Quino! ¡El chaparrito del desafinario! ¡El mundo lo conoció! ¿Y qué les parece el futuro de Raúl Alonso Jiménez? Es un plantel lleno de gente con condiciones muy diferentes Este, este va a correr en Europa, pero más temprano que tarde Diego Reyes, de allá de Chapélite, donde mandamos saludos, con 1'90, una realidad, un templo El chatón, perdió algunos pases en el partido final, pero cumplió las expectativas recorriendo la cancha haciendo un todoterreno, 4 por 4, el chatón, que también, también se la rifó ¡Buen jugador Vídeo! ¡Buen jugador Vídeo, muy buen jugador Vídeo! La revolución del lateral y respondió en momento por último Ahí está Ponce Ponce también respondiendo cuando se le requirió Ahí está, el jugador de las chivas rayadas de Guadalajara Si entró un ratito nada más, pero el jugador de la Copa América, el jugador Arauco, recuerda ¿Cómo no? ¿Cómo no? No veo... Y Toño Rodríguez Toño Rodríguez, el portero tengo... no veo al flaco, este... obviamente no es... no es de su competencia Pero, pero ya lo verán, ya lo verán Ya lo verán, ahí está Olegario Vázquez Raya diciendo ¡Muy bien muchachos! ¡Si se pudo! Ahí está la afición conmovidas a las lágrimas, algunos eufóricos Un momento que los testigos presenciales no olvidarán incluyendo a ese Blue Demon Aquí está el Flaco Tena, traza la producción, aquí está el Flaco Tena Momento de realización y momento de reflexión y momento de una alegría interna Porque se va a escuchar el himno nacional, se escucha el grito de México Aunque se impone, se sobrepone la música de Carros de Fuego Ahora vean, empiezan a tomarse de las manos los jugadores mexicanos Y están organizando la ola, tratan de mandar a la gente un mensaje Vamos a hacer la ola, desde luego estos que no los tengo en pantalla Porque estamos en, digamos, la primera secuencia de esta fila Que va a terminar ya muy pronto Y el himno se va a escuchar brutal, se va a escuchar impactante aquí en Wembley Donde el fútbol surgió para todas partes del mundo Para revolucionar la convivencia en el siglo XX Para congregar a miles y miles de aficionados que vibran con la táctica Con la destreza, con el esfuerzo físico de once contra once Que buscan un objetivo Y esto, esto seguramente no lo va a olvidar nadie Nunca en la República Mexicana Allí está desde luego Ya esta necesidad por parte de algunos jugadores De que termine el protocolo Que le vayan diciendo al señor Que las vaya entregando más a Prisita Porque los jugadores mexicanos Están a flor de piel Buscando Sacar toda la tensión Todo el torneo Con un grito eufórico Vean a los coreanos Pues sí, un poco diciendo Podía estar ahí Pero no Este era el día del fútbol mexicano Y así Así con este aplauso Con este aplauso de todos Se reconoce al mejor En el fútbol olímpico Y ahora escucharemos Las notas Del glorioso Himno Nacional De México Y sí, volcán al otro sector de la tribuna Y reciben Esta oración cariñosa De muchos que tienen el esfuerzo por venir De última hora incluso Ahora sí Vamos a escuchar El Himno Nacional de México La una Traducción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!